Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgeral y acá, como siempre les digo, trayéndoles algo que les sirva, que sirva al canal, que esté acorde con lo que nosotros traemos comúnmente. Y este en especial va a ser un video para mujeres, porque se va a tratar de moda, de ropa, de compras, entonces es especial para mujeres. Pero ahí me disculparán los hombres, que esta vez es para ellas. Bueno, les cuento que en el mes de enero, diciembre, por ahí, me empezaron a llamar la atención, porque creo que las publicidades estaban ya desde antes, pero me empezaron a llegar, a mí, me empezaron a llamar la atención las publicidades de la ropa de Shane. Entonces, bueno, al principio era como que no le daba mucho corte, pero bueno, después me rompía los ojos y dije, bueno, voy a averiguar sobre esto. Y me empecé, empecé a mirar, empecé a mirar videos sobre la gente que hablaba de Shane, de cómo se compraba y todas esas cosas, y empecé a ver que mucha gente decía que valía la pena, que era muy barato, que todo eso, pero había otra gente que decía que no, que la ropa no valía la pena, que no era de calidad y qué sé yo, qué sé cuánto, bueno. Entonces, empecé a ver, a estudiar el asunto de cómo hacer para comprar esa ropa de Shane y ver, comprobar por mí misma si era de buena calidad o no servía o bueno. Tuve un proceso largo, pero después de uno o dos meses hice la primera compra a Shane y, bueno, de pocas cosas en realidad, la segunda ya me animé a más. Y, bueno, entonces la traje, la abrí, la guardé porque era toda de verano y esto hace como dos meses. No me dio tiempo de usarla, algo usé, pero no toda. Entonces, bueno, seguí yendo, ahora después como que me empezaban a seguir los videos y cosas y vi mucha gente que abría los paquetes, mostraba, se los probaba para que la gente la viera y comprobara en uno mismo cómo le quedaba esa ropa que nosotros solamente la podíamos ver por modelos. Entonces, me pareció interesante. ¿Por qué? Porque esto eleva un poco la, es para las mujeres comprando, nos mejoramos de muchas cosas que tenemos, de muchas angustias o cosas, compramos. Y, bueno, entonces dije, sirve para el canal, vamos a mostrar la ropa que compramos, vamos a pedir la opinión de las seguidoras, a ver si les gusta mi estilo de ropa, porque cada uno elige su estilo de ropa. Y, bueno, fue así que me animé a comprar ropa y ahora a mostrárselas a ustedes. Voy a mostrarles algunas cosas porque ya les digo, las tengo guardadas y en primer lugar les voy a mostrar, que no me lo voy a probar, es este traje de baño que es de licra, pero una licra gruesita, tiene ese detalle dorado ahí que hace un fruncido muy bonito para el gusto y después tiene ese fruncido en la parte del vientre que también disimula la barriga y después tiene dos tiritas para atrás, muy sencilla, de ese color verde como lo ven ahí, es XL y no lo usé todavía, no me dio la oportunidad, pero me encantó la verdad el modelo, tiene almohadillas acá y me queda bien, hace un buen busto, así que me gustó. Y después les voy a mostrar que compré tres sutienes de estos que tienen ahí un lindo escote con ese transparente, no tiene broches, se pone por la cabeza, tiene acá las almohadillas, esto que ayuda a sujetar el busto y bueno, me parecieron muy buenos, la verdad, muy buenos al principio, pero después de usarlos y usarlos y lavarlos y usarlos y lavarlos, esta parte de abajo se estira un poco y ya uno hace así y se sube, hay que andar bajando, qué sé yo, pero bueno, capaz que después le hago alguna costurita más como para que duren un poco más los sutienes, pero son tres y la verdad, muy, 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 muy cómodos, muy cómodos y elegantes además, me parecieron muy elegantes, abarcan bien el busto, así que eso es cosas que no me voy a probar, pero que sí quería mostrárselos. Y ahora les voy a mostrar la camisa que tengo, la blusa que tengo, que es de poliéster, pero es refresquita, si lo ven, es como si fuera de jean, una tela de jean, aparenta una tela de jean, no lo es, parece dos cosas, la blusa, pero no, es una sola, esta cosida, eso es la gracia de la blusa esta, me encantó por eso, tiene cuellito cerrado acá y de acá sale el chalequito, es muy sencilla, muy fresquita, es larguita atrás, tiene un frunce, frunce no, marca la cintura, así que así de sencilla es, pero me pareció elegante, me pareció linda para trabajar, para salir, para muchas cosas, y fresquita, eso es principal, con pantalón blanco, me parece que va re bien. Bueno, corto y les muestro algo más. Aquí estoy otra vez con otra blusa, esta me fascina, no tiene absolutamente nada, es como un cuellito medio redondo, acá las manguitas, no tiene mangas, es un buen largo, pero lo que tiene es el estampado, hermosísimo, a mí me fascinó, esto queda precioso, a ver si lo ven más cerca, con blanco, con azul, con negro, con cualquier cosa, esto viene bien, con rojo, con amarillo, me encantó esta blusa, me encantó el estampado, es de buena calidad, tiene una buena caída, así que me parece que en esto hice una buena compra, es XL, y así, sencillita nomás, pero da su gusto. Les muestro algo más. Bien, aquí estoy otra vez con otra blusa blanca, esta vez con un detalle, aquí se ve, el detalle de la tela, las mangas que tienen este tul, con este bordadito, en la manga, en las dos mangas, tiene este detalle acá en el cuello, escote B, y tiene este corte diagonal acá, que es lo que la hace diferente, aparte de tener esto, el corte, la tela que es muy bonita, tiene sus rayitas, y atrás es común, tiene un lindo largo, así que muy fresquita parece, yo no la usé todavía, pero bueno, tiene una prilia abajo, porque es un poco transparente, no me gusta el corte que le hace el pantalón acá, entonces es mejor que se vea todo blanco o todo negro, si es que lo vamos a usar con negro, pero bueno, me pareció muy original, muy linda, y la compré. Bien. Voy por otra. Bueno, otra blusa blanca, a mí me gustan mucho las blusas blancas, se pueden combinar con cualquier cosa, con cualquier pantalón, así que que sea unicolor, como blanco, negro, rojo, y si no, con algún estampado también queda bien. Las blusas blancas nunca vienen mal, esta tiene estos voladitos que son muy bonitos, que quedan, que no son exagerados, así que me gustó mucho ese cuello, yo le puse un aprili abajo, porque no me gusta, es media transparentonga, les voy a mostrar más de cerca, la tela es hermosa, y con ese corte ahí que tiene, bien abajo, no lo tiene acá bien en la cuadera, o sea que podría ser más grande, no, lo tiene más abajo, así que me gusta, hace una buena figura, es recta, no tiene mucha cintura acá, pero queda bien, queda bien, tiene un buen largo atrás, y adelante tiene ese voladito que es muy bonito. Así que espero les guste, espero sus comentarios, a ver si les gusta o no, las cosas que fui comprando. Les muestro algo más. Bueno, acá estoy con otra blusita más, esta es talle L, tendría de repente que haberme comprado un talle XL, pero de todas maneras la usé así, ya la usé, me gustó mucho, la usé con una pollera verde, con estampados en un verde clarito, y me quedó muy bien, una pollera larga para un cumpleaños, y la verdad que me sentí muy bien con ese atuendo. Solo tiene este dibujo, ese corte, en el cuello, en las mangas, las dos, y además lo tiene en la espalda. Ustedes si se ve, se ve ahí la espalda. En este momento yo me puse, se me ve el soutien, me puse el escote más bajo para atrás, pero el corte es acá, las mangas y acá. O sea, no tiene más nada, se puede poner al revés, un escote más pronunciado adelante y menos pronunciado atrás, así que como le quede cómodo, se la ponen de un lado o del otro. El verde es hermoso, muy lindo, muy lindo, y queda muy bien. Así que, bueno, por este video se los termino acá. Coméntenme cuál les parece lo que traje, lo que compré, y pronto les traigo otra etapa, otras brusas más, otras cosas más que encuentre y que les pueda dar para que comprueben. Ah, la brusa esta es de buena calidad, a mí me gustó. Esa es poliéster, pero es de que las lavas y las secas enseguida, o sea que tiene un buen corte, tiene, esto no tiene dobladillo, es cortado nomás, así, creo que es cortado a láser, y esto también, acá no hay dobladillo, no hay dobladillo, solamente acá adelante. Bueno, me despido de ustedes, hasta el próximo video, y les traigo más ropa en poquito tiempo. Que pasen bien, ojalá les sirve. Chao. Chao.